Mexicanos, mexicanas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva videoinformación. Los saludo una vez más su servidor Jaime del canal Crítica de Cua Mexica. Hoy estamos a 18 de abril del año 2022 y tenemos por supuesto muy relevante información. Una noticia de último minuto, lunes inesperado. Una decisión que ha tomado la cuarta transformación en contra de una diputada del Partido Verde que votó en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente traicionando a su partido político, traicionando al presidente de la república. Pues déjame decirles que se han tomado cartas en el asunto en torno a esta diputada. Le ha salido bastante caro el hecho de haber traicionado al movimiento. Hoy les tenemos todos los detalles. Los invitamos a que leen pulgar arriba y los invitamos a que se suscriban a este canal. Y vámonos rápidamente con el tema. A ver, mexicanos, usted recordará lo que ocurrió el día de ayer. Traidores a la patria, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, votando en contra de esta reforma propuesta por el presidente de México, la reforma eléctrica. El día de hoy el partido político Morena ha anunciado lo siguiente, que también es importante destacar. Morena exhibirá diputados traidores de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. Entonces, dice Mario Delgado lo siguiente, anunció que este lunes una campaña para exhibir a los diputados traidores que impidieron el domingo la aprobación de la reforma en materia eléctrica. Entonces, entrando ya al terreno de los traidores, habíamos estado muy atentos, muy al pendiente de lo que había ocurrido. Pero, precisamente el día de ayer, cuando Morena perdió un voto, un diputado del Partido Verde se terminó pasando a Movimiento Ciudadano. Pero, lo que pasaba también al mismo tiempo, es lo que les voy a presentar a continuación. Es que esto es increíble. Y donde déjenme decirles que hoy, lunes 18 de abril del año 2022, se han tomado cartas en el asunto. Pero, tómala, Partido Verde da de baja diputada que votó en contra de la reforma en materia eléctrica, traicionando a su bancada, traicionando a la alianza, a la coalición, traicionando al presidente de la república. Vamos a ver lo siguiente. Carlos Puente, coordinador del Partido Verde, solicitó la baja de la diputada Rocío Alexis Gamiño García, del grupo parlamentario, luego de que votó en contra de la reforma eléctrica, contrario a lo establecido por el bloque Juntos Haremos Historia. Y miren, les presento este video para que ustedes vean, pues, cómo quiso excusarse, defenderse en medio de todo esto, justificando la acción que había tomado. Vamos a escuchar. Hola, muy buen día. Me dirijo a todos ustedes porque pienso es importante sepan mi postura sobre la reforma eléctrica, en la cual me manifiesto en contra con total autonomía. Debemos mirar al futuro como lo está haciendo el resto del mundo. México merece crecimiento, globalización, avanzar en esta nueva época, no un retroceso, no dando el poder a un solo órgano, no destruyendo el patrimonio que la naturaleza nos aporta. Bueno, es un video de aproximadamente dos minutos, el cual ella da a conocer el día de hoy, 18 de abril. Y, repito, reitero, ya luego ella de haber dado su voto a favor del PRIAN, del PRIAN RD, votar en contra de la reforma. Y bueno, aquí tenemos lo que ha ocurrido. El Partido Verde da de baja diputada traidor a la patria que se sumó a vencer a México a intereses extranjeros. Aquí ustedes pueden ver el oficio, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, la fecha 18 de abril del año 2022. Aquí aparece el nombre de la diputada, Rocío Alexis, Caminho García. Y el estatus, pues, la baja. Solicitar la baja, ya por completo decir, bueno, pues sabes qué, has traicionado a la coalición, has traicionado al movimiento, íbamos todos de la mano. Hay que recordar que el Partido Verde se sumó junto con el PT, junto con el Partido Político Morena. Y bueno, esto, por supuesto, complicó las cosas, para que eventualmente resultara positiva esta reforma en materia eléctrica propuesta por el presidente de la República. Pero bueno, ahí está esto que es importante, que es clave, para que se lo vayan pensando dos veces estos legisladores, de una vez que se vayan quitando la máscara. De igual forma, aquí el Partido Verde toma esta excelente decisión. Y bueno, pues aquí vemos también cómo los ciudadanos, estamos bastante atentos, bastante avispados a quienes traicionaron al pueblo de México el día de ayer, darles un breve recordatorio que luego de lo acontecido, el día domingo 17 de abril, el día de hoy ya se aprobó, tanto en lo general como en lo particular, la ley minera, que este es el as bajo la manga del presidente de la República. Esto se va a turnar al Senado de la República, donde también se va a votar. Y bueno, aquí tenemos esto que es increíble, vamos a resguardar el litio de los traidores y a esos les decimos que vamos a ganarles en las calles, vamos a ganarles en las elecciones, vamos a hacerles pagar el haberle dado la espalda al pueblo de México. Así lo dijo mi compañero Leonel Godoy en tribuna, que también tuvo una excelente participación, Leonel Godoy. Excelente intervención, ahí ustedes pueden ver al grupo parlamentario de Morena. Y bueno, en estas intervenciones que hubo el día de hoy, tenemos el caso de Gerardo Fernández Noroña, yo creo que es un mensaje para reflexionar, ni todo el dinero que están recibiendo para votar contra la reforma les servirá de nada. Porque el pueblo de México el día de ayer estuvo muy presente, ustedes vieron el canal del Congreso, vieron el canal de la Cámara de Diputados, más de 50.000 ciudadanos estuvieron sintonizando un proceso legislativo, o sea, es histórico. Y lo dijo el propio Marco Cortés en conferencia. Estuvieron los mexicanos viendo en las redes sociales, como nunca había ocurrido. Pero, pues es para reflexionar también, para que ustedes vean cómo el presidente de México, desde su llegada, cada vez más, ahí están los ciudadanos presentes en estos temas, se informan, les interesa, ya no son los tiempos de antes, no, es que no me interesa la política, no, hoy están avispados los ciudadanos. Nos vamos a ver este mensaje de Gerardo Fernández Noroña, de aproximadamente dos minutos, que fue muy destacado el día de hoy en lo que fue esta votación de la ley minera. Ni todo el dinero que están recibiendo para votar en contra de la reforma eléctrica les va a servir para nada. Ni todo ese dinero para las campañas les servirá tampoco para nada. Porque hoy se duelen de la presencia del pueblo afluera de la Cámara de Diputados y yo les preguntaría dónde está la de ustedes, diputadas y diputados de la oposición. ¿Dónde está el pueblo que lo respalde en esta posición contraria a los intereses nacionales? Es muy simple, es muy sencillo. Hoy aquí estamos discutiendo la soberanía nacional en materia eléctrica. Bueno, ahí está. La intervención de Gerardo Fernández Noroña, muy destacada. La participación del legislador del Partido del Trabajo. Acordémonos de ellos en las urnas. Repudian a legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por rechazo a la reforma eléctrica. Los ciudadanos, repito, muy informados, muy atentos de lo que ocurrió el día de ayer. Y bueno, pues en esta ocasión, tanto los PRIistas como en general la oposición se la jugaron. Porque este año 2022 se vienen elecciones en seis estados distintos, seis gubernaturas. Donde en cinco de estas gubernaturas, Morena va en primer lugar. Únicamente en Aguascalientes es donde el PAN está en primer lugar. Está de puntero. Pero le lleva un porciento, un porciento mexicanos, a la candidata de Morena. O sea, está muy igualada la elección en Aguascalientes. Y con esto que acaba de ocurrir el día de ayer, es que los opositores no saben ni en dónde se metieron. Va por México, abandona discusión de ley minera, afirma que no la conoce. Este es el bendito problema con la oposición. El día de hoy, en medio de esta votación de la ley minera, hicieron el ridículo total. Una vez más haciendo el show, porque miren, ¿para qué se presentan si al final del día van a abandonar el recinto? ¿Para qué? Bueno, lo hicieron para la foto. Porque ahí se presentaron los legisladores del PRI, del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD. Se presentan al recinto, minutos después abandonan el recinto. Y dicen, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Vamos a aplicar la abstención. Ni a favor ni en contra. ¿Y cuál fue el argumento de estos personajes para abandonar hoy el recinto? Que bueno, Morena no los necesitaba de cualquier forma. Morena tenía y tiene mayoría simple. Y pudieron llevar a cabo esta ley minera. Salió adelante, sí, por supuesto. Pero dicen que no la conocen. Y lo mismo hicieron con la reforma en materia eléctrica. No es que no sabemos referente a esto que propone el presidente de la república. Pónganse a leer. Vean bien el dictamen. Infórmense un poquito antes de vociferar en tribuna. Lo único que estuvieron repitiendo en tribuna, y no dejarán mentir mexicanos, es, no es que José Ramón, el hijo del presidente de la república, las mansiones de Barlet. Y ahí quedó. ¿Dónde están los argumentos? Son unos traidores vendepáteras. No hay otras palabras para describirlo. Se pusieron del lado de las empresas españolas. Se pusieron del lado de los privados. Intereses extranjeros. No se vale. No se vale. Y yo creo que el pueblo de México tiene este año una oportunidad inmejorable para darles en la torre a estos pillos. Pues mexicanos, déjenos su comentario, su punto de vista sobre este tema de la diputada del Partido Verde y cómo se han tomado cartas en el asunto en contra de todos aquellos quienes atrevan a traicionar al movimiento. Pues que pasen un excelente día. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Nos vemos a la próxima. Gracias.